De repente es el burro de Shrek, o de repente el longe mojo, entonces teníamos que estar cuidando que no se fuera a colar ahí alguno de los personajes, pero traté de separarme un poquito más, sobre todo del burro que en doblaje, como usted es muy identificable. Siempre trataba de separarme de un piquete, cualquier cosa. Se había comentado una anécdota, que mi hija tiene un año de 10 meses, entonces nunca en su vida había visto una película, no las había visto caricaturas, y ayer en la sala pequeña de Universal fue la primera vez en su vida que entró a ver una película, que vio una película, que entró al cine, y yo dije no voy a aguantar más de 10 minutos, lo juré, y más cuando nos dieron lentes de 3D dije no, pues esto ya valió, se los va a quitar. Entonces, me se vio abusada, fíjate, porque se quitó los lentes, vio que veía borrosos, se los puso, y se los dejó toda la película, y aguantó la película entera, y fue la primera película que ha visto en su vida, fue La vida es que son las cosas. Y hoy en la mañana me levanté y le dije, soy el conejo de la película. Y se quedó así, lo me sentó a reír. Le dije, puta madre, ¿dónde? ¿qué pasó? Entonces, al entrar, le voy a hablar por teléfono y le voy a decir, soy el conejo de la película. Así fue su primera película en la vida. Hermoso. Ese es el efecto. En primera, no, no, me mienten, no es cierto lo que dijeron en la revista, pero sí, ya no pienso tener más hijos. Este, pero sí, sí me motiva mucho trabajar para, yo descubrí a raíz de la familia peluche que tenía un público infantil muy grande, y creo que me va a decir que la familia peluche es ese, pues pues está enfocada para los adultos, pero yo siempre busco que esté muy disfrazado el alburo, cualquier cosa sucia esté como muy escondida. Ya si el niño se la sabe es porque la aprendí en la escuela y no se le enseñé yo. Sí, porque luego me dice la señora, es hijo, le digo, no, señora, no, a ver. Usted se rió, y cuando se rió el niño dijo, ah, aquí hay mugre. Pero me gusta mucho trabajar para toda la familia y trato de que todos mis proyectos sean para toda la familia, y es por eso que me encanta hacer doblaje, porque siempre me trae un público infantil que es muy agradecido, y ahora más que tengo una niña, pues sí, me raya hacer este tipo de películas. Por favor, por favor. No, pues yo creo que dije que Estados Unidos está lleno de inmigrantes latinos, y sobre todo hay muchos mexicanos, todas las cocinas, todas las cocinas están llenas de mexicanos. Yo le decía, señor Trump, yo estoy seguro que algún día que se sienta usted a comer en algún restaurante, seguramente va a recibir un que dije, va a recibir un... Va a tener que comerse sus propias palabras. Y algo más. Seguro, 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 hoy, mañana, algún día, el señor Trump se va a tener que comer, no solamente sus palabras, sino algo más. Claro, yo, bueno, en la cocina... ¿Este plato para un lado? Para un otro lado. Exacto. Si bien le va, si bien le va, si bien le va, si bien le va, si bien. Bueno, si es tu cola y andame lo que... a lo mejor los últimos años es lo que ha comido y por eso todo yo creo que si es un personaje peligroso me preocupa que haya llegado tan lejos porque habla de lo mal que de lo mal que estamos no puede ser que alguien que quiere los reflectores porque es lo único que quiere ese señor, ha llegado tan lejos y no solamente lo digo por los latinos, lo comentaba hace rato que me preguntaron es una persona peligrosa no para los latinos, para el mundo entero porque ya ahorita está peleado con todo el mundo, cuando llegue al poder es muy posible que se necesiten muchísimas cosas la posibilidad que tenemos con esta película de unificarnos de alguna manera, porque vamos a ir siendo México, Venezuela, etc. hasta que la ley de Andrés sea aprobada y sea con los Estados Unidos de Sudamérica de Latinoamérica de Latinoamérica, exactamente la invitación al respeto y la invitación a que quienes se peleen sean otros y no nosotros en mi caso, en mi país cuando yo pienso que esto va a ser proyectado en Venezuela me hace mucha ilusión porque en mi país en particular dividieron otros es decir, Venezuela no está dividida per se entre nosotros tenemos una nostalgia horrorosa por ser lo que fuimos hace 15 años y ahorita con esta película pues bueno uno no va a resolver el problema probablemente pero podemos aportar algo y yo creo que uno tiene que aportar de su trinchera siempre que pueda así sea cuidando a los pajaritos o salvando la vida de un ser humano yo bueno, tú no has hablado yo ya he hablado chau